Aunque el brote de gripe aviar detectado en 12 granjas en Guanajuato está bajo control, el sistema producto avícola en Chiapas se mantiene en alerta para evitar contagio. Lo que nosotros hemos estado solicitando es, tanto al gobierno del estado como al Comité de Fomento y Protección Pecuaria, que reforcen las medidas de vigilancia de las entradas de productos avícolas al estado. Las autoridades federales señalaron que no habrá aumento en el precio del huevo y la carne. Sin embargo, algunos expendios temen lo contrario. Ya que la enfermedad afecta solo a la empresa Bachoco en Guanajuato, se descarta el ingreso de sus productos a Chiapas. Chiapas tiene un excedente de producción de pollo, sacamos cerca del 60% de nuestra producción en otros estados, entonces realmente entra muy, muy poquito pollo al estado, no corremos ningún riesgo. Las medidas de seguridad que aplican a los productos que se introducen a la entidad consisten en que tienen que provenir de una granja certificada, que las cajas y conos sean nuevos, el producto debe de ingresar completamente sellado y los vehículos son desinfectados a la salida e ingreso del estado. Hasta el momento el precio del huevo se mantiene en los 45 pesos el cono mediano y el grande en los 55. Paula Merino para Radio y TV Chiapas.